Siempre de pie y nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas. Palmas combativas compañeros. Con el lema no somos carceleros, somos rehabilitadores, los trabajadores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación acatan un paro de 24 horas a nivel nacional. Reclaman por sus sueldos congelados por 10 años y horas de trabajo de más de 8 horas. ¿Cuántos son los trabajadores que vienen acatando esta medida de protesta? 40 trabajadores y un promedio de 711 trabajadores a nivel nacional. Ahora ustedes en medida de ello han paralizado las labores que se realizan a diario en este Centro Juvenil. Es así, se ha paralizado todo, estamos acá afuera un porcentaje que es casi la mayoría y un porcentaje menor está adentro que están con brazos caídos. No hay nadie que haya. Ahora, ¿en qué situación están los jóvenes adentro? Bueno, los jóvenes están haciendo atendidos lo que es los puntos más críticos, pero la mayoría está con brazos caídos. Aseguran que las atenciones críticas en salud, comida y audiencias no están siendo descuidadas. En tanto, otro grupo están protestando con brazos caídos. Los 40 trabajadores del Centro Juvenil piden que se respete los derechos ganados en el Poder Judicial. Estamos pidiendo que sigan respetando el Ministerio de Justicia, los derechos adquiridos en el Poder Judicial y el aumento de personal. ¿Cuánto perciben ustedes de sueldo? Un promedio de 1.300 a 1.200 soles. ¿Desde cuándo? Desde venimos laborando ya más o menos, yo vengo laborando y la mayoría venimos laborando más de 15 años. ¿Y ese mismo sueldo que perciben? Nos han aumentado hace 10 años a 1.200, anteriormente eran 700 soles. Entonces, ¿ustedes consideran que sus sueldos están congelados? Sí, están congelados hace mucho tiempo. Los rehabilitadores manifiestan también que de 40 que elaboran deberían aumentar en personal para los más de 160 adolescentes internos para cumplir las metas. Los protestantes han advertido que de no atender sus reclamos se irán a la huelga nacional. Nos ha visitado el ministro Vicente Ceballos y se ha comprometido, pero hasta la fecha no vemos visos de solución. Entonces, esta es una medida preventiva, posteriormente para radicalizar esta medida de fuerza.